Cinco migrantes nicaragüenses perdieron la vida este 2 de octubre en una colisión frontal entre dos vehículos. Accidente de tránsito registrado en una autopista de Funning Country on Heatway 56 en Houston, Texas, Estados Unidos. De acuerdo a información preliminar, las cinco víctimas trabajaban para la compañía de limpieza Coney Granite en Texas. El accidente ocurrió después del mediodía, cuando el vehículo Honda Civic en el que viajaban las víctimas impactó de frente con una camioneta Ford. Los nombres de los fallecidos son Martín Urbina y Oneida Zamora, ambos originarios de Santa Lucía, departamento de Boaco, Néstor González, originario de Managua, Raquel Castillo, de Guaslala y Rosa Montenegro, de Guiwili, Nueva Segovia. El costarricense Eduardo Ramírez Zamora fue enviado a juicio acusado de asesinar al nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza. El crimen ocurrió el pasado 3 de junio en un condominio de Escazú, en Costa Rica. Según la investigación policial, Eduardo propinó 14 balazos al nicaragüense de 53 años de edad, en lo que ha sido considerado como un caso de xenofobia por familiares de la víctima. La Fiscalía de Pavas explicó que se consiguió que se ordenara apertura de juicio contra el costarricense, quien fue acusado por el Ministerio Público por el delito de homicidio calificado, en perjuicio de Otoniel Orozco Mendoza. La petición fue acogida por el juzgado penal de la localidad tras realizarse la audiencia preliminar, cita un comunicado oficial de la Fiscalía de Pavas. El expediente fue trasladado al Tribunal Penal de Costa Rica, quienes próximamente designarán la fecha del juicio. En las cámaras de seguridad del condominio quedó registrado el momento exacto cuando la esposa de Ramírez Zamora sostenía una discusión con sus vecinos, mientras él, detrás de una camioneta, cargaba una pistola para cometer el crimen. Padre e hijo corrieron con la suerte de no morir arrastrados la tarde del miércoles por las fuertes corrientes de un cauce natural en la entrada a la Comunidad San José de la Caña, en el kilómetro 12 de la carretera sur, en Managua. El vehículo en el que viajaban Don Tomás Rugama y su hijo Giovanni Rugama quedó atrapado en el fuerte caudal cuando cometieron la imprudencia de intentar cruzar el cauce en plena lluvia. Afortunadamente, los dos hombres lograron salir del vehículo y ponerse a salvo. Una brigada de los bomberos unidos se presentó al lugar horas más tarde para sacar el vehículo del cauce.